Mi nombre es Agustina Zamit, soy de LACNIC. Creo que es súper importante para Costa Rica haber recibido el LACI-GF este año. Creo que ha sido un gran año en ese sentido para la comunidad de Internet local. No solamente por este evento en sí, sino por todas las actividades que se van dando como consecuencia de este evento. También tendrán el evento de LACNIC a fines de septiembre. Y bueno, me parece muy importante porque sobre todo creo que le da un empujón muy importante a la comunidad de Internet local. Bueno, como parte de la Secretaría Administrativa del LACI-GF, realmente ha sido un gusto trabajar con Zulabatzu. Creo que han hecho un excelente trabajo en la organización del evento y también en la convocatoria y difusión local. Creo que eso se refleja además en el nivel de participación que hubo. Hubo casi 220 acreditados, que es el número más alto, si no me equivoco, de participación en uno de estos eventos.